Tienes que saber Que por ti daría todo sin razón No puedes entender Que tu partida me causa un gran dolor Escúchame Sola si te vas Sin importarte ya nada de este amor Reacciona por favor Mira no puedes acabar con tanto amor Escúchame mi amor Quizá tu pienses que todo esto fue un error Perdóname Si me dejas ahora de oscuridad Y mi vida se acaba si tu te vas Si tu te vas me alcanza la soledad Y siento frío si tu no estas Me miras de frente y luego dices no Me dices de pronto que todo acabo No le queda mucha vida a mi corazón Y a tu corazón No le importo No le importo Oh 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 Le queda de vida a mi corazón Tienes que saber que por ti daría todo sin razón No puedes entender que tu partida me causa un gran dolor Escúchame Sola si te vas, sin importarte ya nada de este amor Reacciona por favor, mira no puedes acabar con tanto amor Escúchame mi amor, quizá tu pienses que todo esto fue un error Perdóname Si me dejas ahora veo oscuridad y mi vida se acaba si tu te vas Si tu te vas me alcanza la soledad y siento frío si tu no estas Me miras de frente y luego dices no, me dices de pronto que todo acabo No le queda mucha vida a mi corazón y a tu corazón no le importó No le importó La internacional, orquesta de moda, controversia, así es la diferencia, salsa mexicana Y si tu me dejas ahora en la soledad Me miras de frente y me dices no, me dices de pronto que todo acabo Y si tu me dejas ahora en la soledad Reacciona mi amor, tu no puedes acabar con tanto amor Y si tu me dejas ahora en la soledad Y si tu me dejas ahora en la soledad Y si tu me dejas ahora en la soledad Y si tu me dejas ahora en la soledad